El Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Aquí se siente algo Aquí se siente su presencia Oh, oiga que lindo Se siente la bendición A su nombre Ayúdeme con sus palmas Gloria a Dios, aleluya Oh, hoy te tienes que llenar el Señor esta noche Hoy te tienes que ir libre Te tienes que ir bendecido Alguien dice a mí Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Se siente la bendición Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Por su grande amor y su fidelidad Hoy mi alma se goza Cuando canto para ti Te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré Orando te alabaré Orando te alabaré Porque tú eres lo único que tengo Recibiréis poder, recibiréis poder Cuando haya venido sobre nosotros ¡Vaya que te alabasó! Cuando haya venido sobre nosotros El Espíritu de Dios Y testificaréis Y testificaréis Ven, que nos salió Udrea también Samaria Hasta el final Ven, que nos salió Udrea también Samaria Y hasta el final Su gloria Cudo a los cielos Y la tierra se llenó Y la tierra se llenó de su alabanza Allí estaba escondido Allí estaba escondido Allí estaba escondido su poder Poder, poder, poder Lo necesito para poder vencer La fuerza del maligno Ese mismo poder Vamos a orarnos a que va Que el poder de Dios Vamos a orarnos a que va Que el poder de Dios ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo va a descendiendo Algo está descendiendo Algo está desolviendo Y algo está descendiendo Algo va a descendiendo Algo está descendiendo El rival de los cielos Es el poder Es el poder ¡Aleluya! Es el poder Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo va a descendiendo Algo está descendiendo Y arriba de los cielos Es el poder Del Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Y cuando le lleva ¡Aleluya! 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 Eso cayendo ya ¡¡Alábale! ¡Aleluya! Yo me llevo Eso cayendo ya Yo me llevo Ahora llena, 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 llena Yo me llevo Yo me llevo Yo me llevo Eso cayendo ya Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y para la libertad Solo dale la libertad, solo dale hay poder Solo dale la libertad, solo dale la libertad Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová está cayendo ya Juego de Jehová está cayendo ya A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre De aquel que caminó y aleluya que caminó Aquí, aquí caminando Se estaba lleno, se estaba lleno Se estaba lleno divino, lleno de Dios Siento en mi corazón Siento en mi vida Siento en mi vida Siento en mi corazón Si aquel que caminó El que caminó No me lo sabes Aquí, aquí caminando Juego divino Juego es el que siento Juego divino Santo, juego es el que siento Como dice Hermano, vamos a pedir Píralo Hermano, vamos a pedir Sabe, en la noche parezca día Y manzana, en la noche parezca día Espíritu de Dios se mueva Que se mueva Ahí se va a mover Ahí se va a mover Se mueva, que se mueva Amájala y sala Se mueva Manzale Y dala y sala Que se mueva, que se mueva El espíritu de Dios se mueva Hermano, vamos a pedir Vamos, vamos Hermano, vamos a pedir Ay, en la noche parezca día Ay, en la noche parezca día Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Oh, se mueve el poder de Dios Se mueve el poder Ahí se está moviendo El poder de Dios Se mueve, se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Santo Rubén, vamos a pedir Ahí te va a tocar Ahí te va a tocar Santo En la noche parezca día El Ebenza, Mahalaya El Ebenza, Lía Hay poder En la noche parezca día Que ya no se parezca día A su nombre 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 Poder de Dios Vamos Poder de Dios Oh, y hay poder Y hay poder Y hay poder Vamos, vamos Hay poder A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Mira como se pasea Rubio de Galilea Mira como se pasea Rubio de Galilea Se derramó Se derramó Amantiamay No Se derramó Alaba Amantiamahalai Indalansalai Vamos, vamos Se derramó El sol Indalai Se derramó Amantiamahalai Se derramó Se derramó Amantiamahalai Se derramó Se derramó Ay, se va a derramar Se derramó Se derramó El poder de Dios 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 Corre, corre, corre Que llegó el lanzón Corre, corre, corre Ay, ay, ay Corre, corre, corre Que llegó el lanzón Corre, corre, corre Que llegó el lanzón Llegó el lanzón Llegó el lanzón Llegó la unción, llegó la unción, llegó la unción, llegó la unción A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Es que la vida del cristiano es muy alegre Todo lo que respira, alumbra La vida del cristiano es muy alegre Díselo, la vida del cristiano Oh, aleluya Canta alegre cuando, alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre, alegre cuando canta No quiero más poder, pídalo, pídalo, pídalo Más poder, díselo, cada día más No quiero más poder Más poder Queremos poder del cielo Queremos poder del cielo Más poder, más poder, más poder A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad En San Juan, en San Juan, en San Juan Aleluya, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Aquí está el poder de Dios 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 Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Recibe tú, mi hermano Recibe tú, mi hermana Recibe, 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 recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Aleluya! 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 ¡Fuego de Dios! 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 Yo vine a buscar, yo vine a buscar, yo vine a buscar, fuego en el altar, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Elías oró, fuego cayó, fuego cayó y se derramó, fuego cayó y se derramó, fuego cayó y se derramó, fuego cayó y se derramó. La gloria postera será mayor que la primera ¡La gloria postera! ¡Santo la gloria postera! ¡La gloria postera! ¡Santo la gloria postera! A su nombre, a su nombre Aleluya, vamos a finalizar este tiempo Con esta alabanza que dice así Aleluya, vamos a ver Gloria a Dios El Espíritu Santo, promesa del Padre Se está derramando Bendiciones del cielo Pueden contemplarse Aleluya, tu plaga Esa que no te sientas Solo el diablo no se goza Tanta gloria Una fiesta gloriosa Es aquella que vemos Como el día es vender En el pentecostés Una fiesta gloriosa Es aquella que vemos Esa es la fiesta que está bebiendo En esta hora Si nosotros pedimos La unción Oiga También gozaremos El Espíritu Santo Y entre nuestras vidas De gozo y de fable Bellos son este treo Y de fiesta estaremos Cantando Aleluya Sanarán Sanarán los enfermos Sanarán los enfermos Al ponerle la mano Porque Dios es el mismo De que ayer hasta el fin Sanarán los enfermos Los enfermos son sanos Si el mismo De que ayer hasta el fin A su nombre A su nombre Dale palmas Dale palmas Al que vive Dale la gloria Dale la gloria No dejes de alabarlo No dejes de adorarlo Aleluya Aleluya No dejes de darle gloria A su Dios Aleluya Vamos, vamos Alguien puede decir Gloria a Dios Todavía Vamos a ver Vamos a entonar Ese canto Que dice así Gloria a Dios Oh que lindo Vamos Suéltate en el espíritu Suéltese en el espíritu Silencia Vamos a decir Este canto Que dice así Gloria a Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Formame Como tú quieras Oh mi Dios Saca todo Lo malo de mí Saca todo Lo malo de mí Saca todo Lo malo de mí Oh te lo Amo díselo Todo lo que no te agrada Vamos toda la iglesia Diciéndole adiós Y sacando Todo lo malo de mí Vamos díselo a Dios Todo lo malo de mí Ese odio Ese odio Ese rencor Ese odio 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 Vamos a finalizar Vamos a finalizar con esto La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé 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 Te viva todo mi sueño, yo te besé a ti, Señor, así que te quiero Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Sigue adelante, iglesia, no te despegues Yo quiero que le pongas la mano en el hombro a alguien Y le digas, sigamos adelante, dígale Vamos, póngale la mano en el hombro a alguien Póngale el brazo, dígale, sigamos adelante Sigamos adelante viendo al blanco que se llama Jesucristo Él nos va a ayudar, Él es fiel, Él es bueno, Él es poderoso Oh, gracias Jesús, te adoramos Te damos la gloria, Señor Aleluya, cuantos le dan palmas al Señor en esta noche Oh, gracias Espíritu Santo A su nombre Amén Y amén Glorios Aleluya